KeyOptima, Categoria Principal, Crecimiento KeyOptima, la fuente de tu fuerza vital El crecimiento es un proceso continuo que nunca termina Y por qué la plataforma KeyOptima.com ha sido hecha para empresas y particulares Con esta categoría nos estamos refiriendo a todo el proceso de crecimiento ¿Para qué podemos seguir adelante? Solo tenemos que seguir adelante y crecer No podemos culpar a otros por nuestros errores o situación en la vida En la realidad, el fracaso se enseñara mucho más que el éxito La vida no es fácil A veces parece imposible y da mucho miedo Sabias que la valentía llega cuando haces algo Incluso cuando estás asustado Nuestras emociones son nuestros amigos Ellos son nuestros navegantes en la vida Que le mostrarán el camino correcto A veces hemos reprimido nuestros sentimientos también porque lo que hace nuestra sociedad A decir, no estéis triste, no gritéis, no estéis enojado Eso no ayudará Solo adormecerá a las personas Y luego perderán su propio sistema de navegación En KeyOptima te enseñaremos sobre las emociones Y cómo aceptarlas realmente y usarlas para que puedas navegar hacia tus metas Sean cuales sean Obtener buena salud Obtener buenas relaciones O riqueza Nuestra vida física solo está formateada por nuestros pensamientos internos e incluso subconscientes Una cosa que sí sabemos del éxito y los sueños es que normalmente tienes que trabajar muy duro Lo que suele ser la felicidad es que cuando pensamos nuestra meta y cuando hemos logrado eso Pensamos que vamos a sentir maravilla, algo extraordinaria Pero podemos tener sorpresa que tampoco no necesariamente sientes nada Solo tienes una nueva meta más Y eso es normal, eso es como en nuestro cuerpo actual KeyOptima, realmente pensamos que el crecer y aprender es la razón por qué vivimos aquí Cuando hemos aprendido o utilizado todas las oportunidades para aprender y crecer Nosotros cambiamos la forma, no estamos más cosa física Claro, tenemos que recordar que nosotros, por ejemplo, en las terapeutas Nosotros no podemos obligarte a cambiar Todos personas adultas tienen su selección Qué van a hacer y qué no van a hacer Niños también tienen esta posibilidad hasta algún punto La posibilidad de este aprendizaje están en todas las partes Y eso se llama vida Por lo general, el apoyo y el tipo de terapia adecuada harán Eso que tú puedes ponerte más fuerte Más saber, escuchar de tus sentimientos, tus pensamientos Y conseguir qué es lo que tú quieres de esta vida Tenemos muchas diferentes formas de terapia Y en KeyOptima.com hemos chequeado todos Nosotros no ponemos nada en la plataforma que no sea alto calidad Pero más importante cosa es hacerte un programa Entonces empieza con la primera conversación sin gasto, sin compromiso Vale, si hablamos de subcategorías El crecimiento personal Es algo que podemos desarrollar en todo momento Las situaciones más difíciles nos permitirán crecer más No necesitamos mirar estas situaciones difíciles Porque ellos nos encontrarán Y la clave es ponernos en la condición Para tomarlo Todo en esta vida No importa lo que sea Vale, por lo general el apoyo y el tipo de terapia adecuada Harán eso Te dan mucha fuerza y te dan dirección Y tus síntomas físicos Claro, se van a poner más bajo O desaparecer Y tu vida, otra vez Es más fácil Para obtener lo que desea Tiene que tener habilidades de negociación Y cómo dar valor a sí mismo A los demás Y trabajo que realiza Nosotros en KiOptima te guiamos personalmente para alcanzar sus metas a través de nuestros cursos, servicios y productos Consiga nuestro equipo Lo apoye a usted o a su equipo Órdene discursos o cursos de motivación Sea creativo Y reserve tu entrevista de 5 preguntas Vale Muchas gracias Deja a nosotros Ayudarte Guiarte El crecer Tomar la decisión Para ponerte más fuerte Más sabiduría Entender Las situaciones difíciles Y crecer más Cada vez Muchas gracias Veremos en KiOptima Chao KiOptima La fuente De tu fuerza vital